Es un ámbito propicio para aprender límites entre el propio cuerpo y el de los demás y reflexionar sobre la importancia, tanto de poder expresar lo que se siente y desea como de respetar los deseos de los demás. Los abrazos, las palabras amorosas, denotan un vínculo afectivo cercano. Con la canción que representamos, queremos compartir lo trabajado sobre cómo podemos regalar y recibir afecto. Así también, consideramos que los afectos demostrados y compartidos con los que queremos hacen posible una sociedad menos violenta. Al finalizar, los alumnos de primero, segundo y tercer grado entregarán a los que quieran, sus familias, una tarjetita a cambio de un abrazo.